Hola, soy Norma Contrara Gutiérrez, defensora pública, adscrita al Distrito Judicial de Huejotzingo del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla. Mi tarea y mi función como defensora es asesorar, patrocinar y orientar a las personas que tengan un problema legal en materia familiar, civil y mercantil. Los escuchamos, nuestro trato es de manera directa y todas las mujeres y niñas que sufran violencia familiar estamos a sus órdenes para escucharlas y tramitar todas las acciones necesarias para que vivan libre de violencia. Atendemos a todos los ciudadanos, también en materia civil, que requieran de legalizar sus inmuebles, como obtener una escritura o algún problema con servidumbre legal de paso, que son las acciones más recurrentes en nuestro Distrito de Huejotzingo. Cuentan con una defensora pública que los escucha y atiende su problemática. Conócenos, somos un nuevo Poder Judicial del Estado de Puebla. Poder Judicial del Estado de Puebla. La justicia está más cerca de ti.